En mitad de la cancha para Rodríguez, Rodríguez que recoge, levanta la cabecita, solo marca, libre, tocó contra la izquierda, va para Camilo Camilo que va a meter su brazo, juega por bajo, una puta para la cantera, tiene el remate, llegó, tiró, goool, goool Gol, gol de Nacional, Cantura, rompió la roca, metió en su brazo, la pelota que rebota en el camino, se le fue la por arriba a Francisco Casanova, se fue la dijo, en el ángulo superior derecho del guardameta de Félix, pasó a ganar Nacional, a los 13 en el primer tiempo, Camilo Cándido cuando todos esperaban que levantara el centro, un surdazo de Camilo que esperaron varios por el medio, la jugó por abajo para Cantura, y Cantorita levantó la cabeza, probó un surdazo, rebote y gol, gana Nacional, 13 en el primer tiempo, un surdazo arriba a la mecánica. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Se pone en ventaja Nacional cuando había sido más peligroso Félix, generando un par de situaciones claras de gol, el pase de Cantera para, perdón, de Candio para Cantera, y la pelota que se desvió en un zaguero del equipo de Félix, desconcertó al arquero Casanova y se metió en el arco, Nacional en ventaja cuando no llevaba la mejor parte. Un golazo de Nacional por parte de Maxi Cantera que después de convertir pidió disculpas a la hinchada de Félix, pero la verdad que la pelota se metió en el ángulo superior izquierdo de Casanova que nada pudo hacer, Nacional en una primera estocada a fondo, se pone en ventaja que era el capurro, lindo gol en la inexorable ley del ex. Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato del patrón Carlos Bermudas Rivas presentado por Antil. Antil, avanzamos juntos. En la proximidad del primer tiempo, Rodrigo Amaral le va a dar zurda, Félix que busca en los cinco minutos, hijo presente en su casa, logra el empate, Félix, cuando se muere el primer tiempo, cuando crecía el equipo de payas, para mi poderla, recogió el correr de Rodrigo Amaral, lo empata Félix, justificado por lo que ha hecho en los últimos minutos. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. El córner de Amaral y finalmente fue en contra allí del zaguero Marichal, que mandó la pelota hacia su propio arco, trató de sacarla sobre el parante derecho, Martín Rodríguez, no pudo, empata Félix, merecía por su accionar de los últimos minutos, esta igualdad se ha caído Nacional. Sí señor, se ha quedado el tricolor en el campo, había crecido Félix, un buen centro de Amaral al primer palo, Marichal en ese afán de querer sacarla, la impusó sobre su propio arco, y Félix, sobre el final del primer tiempo, encuentra el premio, era más, había crecido en los últimos minutos, ahora está en el hueco al principio, pero empatando uno a uno. Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas, presentado por Antil. Antil, avanzamos juntos. Cuando... Vista de la cancha para Nacional, la domina Rodríguez, cambia de frente, Nacional que está tirando toda la cara al azador, da Alessandro, puede enganchar a Alessandro, Fernández, contra la derecha, se viene libre, domina Armando, tiene que levantar Fernández, levanta al centro, gol, 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 y Nacional para Vivergencio, ganó con el golpe de cabeza, Mendes, Mendes recogió el centro, se tiró hacia el medio, la pelota que vino en forma de centro, allá se abrazan los tricolores, cargó con todo Nacional, cuando Ángel Rodríguez ya no tenía aire, cuando ya no contenía en el medio, se remoló en el cambio, Félix, la pelota vino, se ruía el tira y mía por derecha, levanta en el centro, y Armando Mendes, sorprendiendo, marca el segundo, a los 30.000 minutos, hay un partido chido de fútbol, y nos pase a la Nacional, otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9, una pelota bien trabajada por Nacional, por el sector derecho, el centro de Leandro Fernández, y el cabezazo de Armando Mendes, para poner en ventaja Nacional, cuando había hecho más méritos, Félix, de estar arriba en el marcador. Una linda jugada, ahí participaron Tresa, participó D'Alessandro, y también Leandro Fernández, que mandó el centro, y Méndez en posición de número 9, otra vez la inexorable ley del ex, aparece Armando Méndez, el ex hombre de Félix, para con golpe de cabeza poner el 2 a 1, en el mejor momento, en lo de Capurro, Nacional vuelve a pegar primero. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas, presentado por Antil. Antil, avanzamos juntos.